META DE ESTE VIDEO 1000 LIKES POR FAVOR PARA MUCHO MAS Arrancamos donde nos quedamos Donde Rentau le diría al apache Que no planea rendirse contra alguien Que no está preparado Para matarlos Quien en un parpadeo atravesaría a Fausto Mencionándole a Rentau que a poco no lo está Ryo saltaría enojado a atacarlo Porque creyó que mataron a Fausto Pero este le diría de que se encuentra bien Pues Fausto comentaría que no siente dolor Con esta herida Puede curarse a si mismo si lo imagina Liberando así su Oversoul de Lisa Quien menciona que aun así Esto consumió mucho poder de su santuario Pero que si no es molestia Le gustaría encargarse de esta pelea Y yo le diría que si Solo que no se demore mas de lo previsto Donde Radim se impresiona Que Fausto pudiera curarse como si nada De esa herida así que deberá de limpiar Con todos muy rápido Pero es aquí en donde sería atacado rápidamente Por Fausto Radim esquivaría obviamente el ataque Pero Fausto lanzaría su segundo ataque Mencionando que se prepare Lanzando así sus ampolletas a quemarropa Pero Fausto sería atravesado en un parpadeo Mencionando a Radim Que si no se ha dado cuenta Él lleva puesta gafas de sol Y yo menciona que ahora Las reanimaciones serían imposibles Pero es aquí Donde escucharíamos una hermosa canción Siendo Fausto Quien cantaría la canción de los apaches Pero modificada a la versión de Fumbari Ose O sea se las aguas termales de Ana Curándose a sí mismo Radim elogaría esta canción tan bonita Pero que le menciona que ahora Va a destruir su corazón una vez por todas Preparándose Fausto también Para combatir directamente De esta forma es que escucharíamos La hermosa melodía cantada por Papi Fausto Mientras los muchachos presencian la tremenda pelea Para finalmente ver el golpe final de Radim Donde Fausto debilitado mencionaría Que al fin podrá estar con su hermosa Elisa Cayendo fallecido en frente de los chicos Agradeciendo a Io por toda su ayuda Y que sin duda alguna va a permitir dejar a ir a Fausto Pues él sabe que algún día Él va a trabajar en las aguas termales Liberándose Io su Oversoul Quien menciona que no pueden perder Mientras sus almas se nieguen a hacerlo Radim al ver esto Pasa a atacar directamente a Io Pero él lo bloquearía sin problemas Donde en el segundo ataque rápido de Radim También sería alcanzado por el de Io Sorprendiendo este que Io puede igualarlo Radim se cuestiona de donde provienen estas habilidades Y que si es por cuestión de su espíritu samurai Pasando a recibir un poderoso ataque de Io En el manga su combate es un poquitín más extenso Con algunos intercambios de golpes extra que no animaron Mientras Radim se hunde en el lago Este está impresionado por el poder de Io Que es tan puro y que no tiene ni furia ni tristeza Pero aún así él forma parte de los 10 sacerdotes Y su único deber es proteger al Chaman Kim Liberando así su poder del pelícano australiano Que se extiende para devorar a su presa Pero Io lo abraza agradeciéndole por todo Y fulminándolo con su habilidad especial Después de una para mi una victoria insípida y apresurada Io les agradece a Radim como a Fausto por todo Y se disculpa por dejar por ahorita sus cuerpos ahí Pero deben de seguir avanzando Ryo se lamentaría por no haber actuado Llorando la muerte de Fausto Mientras se disculpa con él Pero Fausto le respondería a Ryo Que él está ahí al lado Sorprendiéndolo bastante Este le diría que es él Pero en forma espíritu Donde Rentao como Horhoro le dicen a Ryo que es normal Pues Fausto acaba de morir Io se disculpa con Fausto por no poderle haber hecho un completo budismo Pero este le diría que no pasa nada Mientras pueda estar al lado de Lisa No necesita más Mencionando Io de forma feliz Que es hora de seguir adelante Aquí se toman la muerte como cualquier mamada De esta forma vemos a Recep y a su hermana dirigirse al Continente Mu Que está rodeada de un Oversoul poderoso Recep menciona que deberán atacarlo con su Elf Blast Y poder llegar rápido con Hau para derrotarlo Donde Recep le preguntaría a su hermana si tiene miedo Pero al final rápidamente menciona él Que para qué pregunta Si sabe que ella no va a responder Pero grande es su sorpresa De que Seiram le respondería Que desde hace mucho tiempo puede hablar Solo que no quería hacerlo porque tenía miedo Y que deberán apresurarse para detener a Hau una vez por todas Antes de que más personas mueran Viendo así como el Golem pasaría a modo batalla Y fácilmente atravesando el Oversoul con su ataque especial Llegando así con Hau Recep vuelve en sí viendo toda la cabina en rojo y destruida Mencionando que si bien el Golem ha sido dañado Al fin han llegado Pero es aquí en donde Seiram le dice que ellos ya están muertos Viendo como el Espíritu de Fuego los ha atravesado Mencionando a Hau que como se siente la primera sensación de morir Logrando ver así a Hau totalmente en pelotas En el manga censurarían las partes de Hau con su clásica estrellita Mencionando a Hau que la muerte es natural Y cuando alguien muere ya no recuerda ni lo que sintió Pero al mismo tiempo no significa el fin de todo Mencionándole a Recep sobre que algo así ocurre con su madre Recep no tiene ni puta idea de que es lo que Hau les está diciendo Respondiéndole a este que como su hermana cerró su corazón O ha logrado darse cuenta tampoco y está descontrolándose Y que ese Golem no se mueve solo porque sí Tiene un alma dentro Mencionando que le sorprende que aún no se hayan dado cuenta Es así como el Golem se activaría de nuevo Entrando cual Eva de Evangelion Creo que de aquí se inspiraron esto Robot, espíritu de mamá dentro de un robot Bueno ustedes me entienden Entrando el Golem en modo furia Sorprendiendo a Hau que aún se mueva a pesar de estar muerto Hau llamaría a la jefe Sota Quien liberaría su Oversoul Que es un pájaro mamadísimo Para aplastar al Golem La jefe Sota le diría a Hau que el intruso ha sido detenido Pero Serian furiosa volvería a llamar al Golem Quien este se levantaría de nuevo Reconstruyéndose de una forma satánica Hau le diría a la jefe Sota Que este tipo de espíritus jamás podrán ser detenidos Y que es impresionante el amor de una madre Hacia sus hijos Donde el espíritu de fuego Atravesaría a Serian Pidiéndole Hau a Recep Que le mande un mensaje a Io Siendo que él está esperando Pasando a devorar al alma de Serian Esta es una pausa comercial bastante breve Para recordarles de que se suscriban Como activen la campanita por favor Todo eso me ayudaría un montón Los muchachos llegarían a la planta meseta Que está repleta de vacas Donde Retao se da cuenta De que quien está ahí Es el Apache Kalim Viendo un Koro Koro serio Al darse cuenta Que él también está ahí Como uno de los 10 sacerdotes Koro Koro ataca sin pensar rápidamente a Kalim En el manga esta escena es un poco más trabajada Ya que Koro Koro primero liberaría su Oversoul Para comentar de que va a atacar a Kalim Este liberaría su Oversoul Y de un poderoso golpe Lo mandaría a volar a Koro Koro Y otro paría a Koro Koro Diciéndole a Kalim Que él sin duda es muy fuerte Este le preguntaría si él es el próximo Donde Io le diría que no se apresure Pasando a utilizar la posesión de almas con Fausto Ya en la noche ya descansando Vemos como Io ha curado a Koro Koro Gracias al poder de Fausto Donde este está molesto Que todos estén descansando Viendo así como los chicos Se están comiendo sin ningún pedo Ryu como Chocolove Le dice que no hay problema Kalim también está descansando Aparte de que Koro Koro Igual ocupaba descansar Este como siempre terco Insiste que para descansar Primero habrá que derratar a Kalim Pero Rentau Le diría que más que nadie De los que están ahí Es el único que no pensaba Que Koro Koro Fuera un enemigo En el manga Koro Koro Miraría por la ventana Viendo a Kalim Y al mismo tiempo Comenta a los chicos Que irá a hablar con él Cosa que en el anime Suprimieron todo esto Solo para ver Como ya Koro Koro Iría con Kalim Koro Koro Le comentaría Que necesita arreglar las cosas Y que esto No será una pelea Pues deben Ser sinceros Aquí también en el manga Vemos a los chicos Dirigiéndose con Kalim Y Koro Koro Para descansar en la fogata Cosa que obviamente En anime Recortarían Pasando a ver así Como alguien Le han mochado un brazo Siendo uno de los miembros De Ganjara Quien este mencionaría Que al fin Han conseguido las cosas Cayendo en combate Satimil Sama Desde el infierno Agradecería el esfuerzo Quien nos mostraría Que ya han reunido Tres de los espíritus elementales Así que ella A toda costa Se va a encargar De conseguir Al espíritu De la tierra Pidiéndole a los cinco guerreros Que la esperen Regresando con los muchachos Los vemos junto con Kalim En la fogata Donde Io queda impactado Por la llegada de Recep Quien este asustado Se disculpa con Io Sumado a que No tiene ni puta idea Que hacer con el espíritu de fuego Quien Hau Lo ha botado Y ya no lo necesitaba Regalándoselos Ya dentro de la cabaña Io calma a Recep Pues le dice que A pesar de estar muerto El Chaman King Puede revivirlo Aunque el cuerpo Haya sido destruido Los recuerdos del alma Van a permitir reconstruirlo En el manga Veríamos a Ryo fumando Cosa que una vez más Obviamente Censurarían en el anime Rentable mencionaría También a Recep Que en el peor de los casos Si no logran revivirlo Con el Chaman King Los grandes espíritus Tienen los recuerdos De la naturaleza Y ellos también Podrán revivirlos Mencionando Io Que de todas formas No necesitarán de ellos Pues los cinco espíritus Elementales También forman parte De los grandes espíritus Y encima Son el arte ego De los cinco guerreros Así que El espíritu de fuego Conserva aún dentro suyo Todas las almas Devoradas por Hao Recep se sorprende Pues entonces Pueden revivir a su hermana Mencionando Io Que así es Aparte Hao solo quiere enfadarlos Pero no va a permitir Que esto suceda Pues para Io La única derrota Es cuando el alma Se pierde De esta manera Es como regresamos a la playita Viendo a Mickey Que quizá desanimado Porque es imposible Llegar al continente Mubuseando Viendo así a Ana Que le dice a la waifu Tamao Que observe Pues así es como se ve Un adulto inútil Ana le preguntaría A Pochi y Kochi Si pudieron contactar Con Gandhara En el infierno Respondiéndolo a estos Que así es Aparte Lograron recuperar Los tres cuerpos Y así que Revivirlos Será posible Manta llegaría con Ana Quien le diría Que al fin Logró convencer a su padre De que él se quede en la isla Donde este está preocupado Pues es la batalla final Ana le diría Que si bien así es Y el Shaman King Se decidirá Antes de la mañana Para Io Y sus amigos Todo esto es un juego Las personas Están acostumbradas A luchar Para su beneficio Es como la típica historia Del guerrero Que salva a la princesa Y derrota al final Al rey demonio Pero con Io Y los demás Es todo lo contrario Ellos intentan Salvar al rey demonio Pues ahorita En esta historia Hau es como La princesa Que deben de rescatar Quien fue atrapado Por el rey demonio De la obsesión Manta se ríe Por esta forma De interpretar a Hau De Ana Donde ella De una forma hermosa Sonríe Diciéndole que Hau Tiene mil años Pero aún así Este nunca va a cambiar Es como la bella durmiente Así que no cabe duda De que Io Y los demás Nunca podrán perder Regresando con los muchachos Juro Juro Está aún sorprendido De que hayan conseguido Así de fácil Al espíritu de fuego Viendo así como Karim Quien les estaba llevando Un poquito de té Escucharlos diciendo Que podrán derrotarlo Fácilmente mañana Haciendo que este Se desanime poquito En el manga No hay puerta Así que Kalim Los escucha sin problemas Cosa que en el anime Si se tomaron la molestia De poner una puerta En la habitación Lister menciona Que lo mejor Es dejarlo para mañana En donde Io Concuerda con esto Pues deberán recuperar Su Forjoku Así que deben De despertarse temprano Puesto que es el combate Pidiéndole a Miramaru Que no lo deje dormir bastante Rentable pediría A Bazong Que también lo ayude Con esto Como despertador De esta forma Es como todos tranquilos Kalim como siempre De amable y hermoso Llegaría para avisarles Que las camas están listas Pasando todos muy emocionados A dormir Y descansar Después de tanta pelea Y viendo así a Manta ¿Quién diría Que esa noche Tuvo un sueño Muy extraño? En donde en el mar Hau murmura Buenas noches Logrando ver así Una interpretación De Hau Trapito Y que les digo Uff La verdad es que se ve Finalizando Este capitulazo Y quedando Solo tres Y mal recuerdo Para el final De este anime Estamos a nada Gente bella De que se termine El anime de Chaman King Casi un año Ha pasado Y wow Se ha pasado Como si no fuera nada Es como si hace unos cuantos meses Estaría haciendo La primera comparación Con el anime Recordemos que técnicamente Estamos a tres meses Cuatro meses De que se cumpla El año Como mencioné Que se estrenó Y unos siete meses Para que se cumpla Un año Desde que el anime Dejó de ser parecido Al anime clásico Pero en fin Que les ha parecido Este episodio Ya en los comentarios Me avisaron El porqué De en su momento Este tipo de situaciones Que se notan Tan apresuradas Pero bueno No les voy a dar spoilers Hasta que termine el anime Pero sobre todo Quiero pedirles Una enorme disculpa Por haberme tardado tanto Toda esta semana He estado al full Del trabajo Que no he podido editar Y técnicamente Casi no he dormido Y no un día Sino durante Toda esta semana Espero que el video Aún sea de su agrado Y prometo Que me voy a esforzar Para que esta semana Se pueda subir Como siempre El video Puesto que ya estamos A nada del final Recuerda que si el video Fue a tu agrado No olvides regalarme un like Y seguirme en mis redes sociales Sobre todo en Twitter Donde subo pura Bullshit de anime Ahí todos los días Nos vemos en este próximo video Que también ya espero Realizar los otros cientos De videos pendientes Sobre anime en general Que tengo bastantes ganas De sacar Y el que ya se aproxima Es donde voy a hablar De los trapitos Pero espérenlo con ansia Soy Roy Sakuraba Y como siempre menciono Sueñen con sus waifus Sayonara 축etels La 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 ¡Suscríbete al canal!